Muy buenas a todos, equipos, somos Alex y Mario de L4RF y hoy en Forum Sport, ¿qué vamos a ver, Alex? Pues, Mario, hoy en Forum Sport, en el blog de Forum Sport, vamos a ver cómo dar un pase corto, perfecto, en fútbol, ¿vale? Perfecto, lo quiero perfecto, ¿eh? Quiero meter un pase como los mejores mediocentros del mundo, ¿vale? ¿Me vas a enseñar? Bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentar enseñarte y que todos aprendáis cuál es la técnica adecuada para dar un pase perfecto en fútbol, vamos a ver cuál es el efecto corporal, la postura corporal, cómo hay que colocar el pie de apoyo, y con qué superficie del pie hay que darle para darle generalmente bien. Al final, como ya sabes, Mario, la práctica hace al maestro, y si no ponéis en práctica para la redundancia, lo que os explicamos, pues, va a valer de poco todo lo que os decimos, así que, vamos a verlo, y vamos a mejorar. Vale, vamos a entrenar, vamos a entrenar, vamos a entrenar, porque si no, no se mejora, así que, ¡vamos! Muy bien, equipo, como os dijimos en la introducción, vamos a hacer la explicación de cómo dar un pase corto correctamente. Realmente, el pase corto, como os dijimos, es algo que se hace durante toda nuestra vida y es clave que lo dominemos. La técnica básica no tiene mucha ciencia, pero es importante que no cojamos manías que que no vienen a cuento, porque lo que va a hacer es que empeore nuestra precisión y nuestro acierto en el pase. Primer punto de todos, ¿con qué superficie del pie hay que darle? Le tenemos que dar con el interior, puesto que será la superficie más amplia de nuestra bota, de nuestro pie, y es la que, por ende, nos permitirá acertar, la mayor parte de las veces, un pase, ¿vale? Primer punto, ¿en qué parte del balón hay que darle? Le tenemos que dar en el centro. De esta manera, si le damos en el centro, el balón va a coger una trayectoria recta y no va a ir ni botando, ¿vale? Si le doy muy para abajo, va a subir. Si le doy muy por arriba a la pelota, lo que va a hacer es picarse y botar. Entonces, lo que hay que hacer es darle justo en el centro, con la superficie del pie, que os he comentado. punto 3. ¿Dónde hay que colocar el pie de apoyo? Yo soy un futbolista diestro, bueno, le doy bien con las dos, es una de mis pocas cualidades, que le doy bien con las dos piernas, pero soy diestro, le voy a dar con la derecha. Entonces, yo cuando me acerca la pelota, el pie de apoyo tiene que estar justo en paralelo al balón, ¿vale? Más o menos, hay veces que estará un poco más adelante, un poco más atrás, pero generalmente en paralelo, pierna flexionada y le daríamos con el interior del pie, ¿vale? La clave está en el giro de cadera. Me acerco, pum, me acerco y pum, agarro, se la paso a Messi. 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 Dale, miente. Haz lo que tú quieres conmigo. ¿Te la paso? Te la paso a Messi. ¡Facilísimo! Es algo que tenéis que mecanizar muy, muy bien. Así que conforme entrenéis día a día, va a ser algo que lo hagáis inconscientemente. Pasad de lo consciente a lo inconsciente. Pero,ưu o sí. Sí, es porque me comezco. ¡Gracias!